Saludos y bienvenidos al primer módulo de Revit, un proyecto desde cero. Mi nombre es José Cabral, soy arquitecto y un Autodesk Certified Professional. En este primer módulo vamos a explorar los ajustes que deben realizarse antes de iniciar un proyecto. El material es amplio, por lo que intentaré ser siempre directo y conciso. Esta serie es apta tanto para principiantes como para expertos. Los procesos son explicados paso a paso para que todos puedan seguir el ritmo. A lo largo de este módulo veremos cómo crear nuestras propias plantillas, de manera que podamos iniciar nuestros proyectos desde un punto bastante favorable y si bien la plantilla que desarrollaremos en este primer módulo es sencilla, al final del segundo módulo haremos algunos ajustes para integrarle todo lo que pueda ser utilizado en un próximo proyecto. También utilizaremos la utilización de parámetros de proyecto para completar la información de los cuadros de rotulación automáticamente y brevemente los introduciré en la creación de parámetros compartidos, con un parámetro que utilizaremos para personalizar la organización del navegador de proyectos, buscando ordenar las pistas de nuestras plantillas de una manera más adaptada a las necesidades de nuestros proyectos. Veremos cómo desarrollar también nuestros propios cuadros de rotulación desde un documento en blanco y a partir de diseños previos hechos en AutoCAD, importando los archivos como DWG. Finalmente, veremos cómo definir una vista inicial del proyecto y cómo establecer esto por defecto en nuestra plantilla, para que todos los proyectos futuros abran más rápidamente. Les he dejado un índice en la descripción de cada video, de forma que puedan dirigirse a un tema en específico si necesitan repasar alguna información. Para usarlo solo lo deben hacer clic en la duración a la izquierda de un tópico determinado y esto los dirigirá a la parte adecuada del video. Los enlaces de descarga están justo al inicio en la descripción, como se muestra aquí, y solo deben hacer clic sobre ellos para ser redirigidos de forma inmediata a Mega.NZ, donde podrán descargarlos sin ningún contratiempo. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir el video. Se los agradeceré enormemente. Y ahora, a disfrutar de la serie. Nos vemos en el próximo capítulo.